Mirando correr el río Le dije casi en silencio Vas a tener que andar mucho Para ganarle a mi sueño Y sobre la arena fresca La cabeza dibujé De una pasión imposible Que me escribía de santa fe Mira que cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso No podrá hacerte feliz Olvídame te lo ruego Yo soy como el Paraná Que sin detener su marcha Besa la playa y se va Que sin detener su marcha Besa la playa y se va Mira rasgado Patitas chuecas María va Pisando apenas La arena ardiente María va Calcí en el monte Un sol de fuego María va Temor bombero Pal marestero María va Quiso la siesta Ponerle un niño a su soledad De trigo y luna De trigo y luna Y de tu mano María va Por el tabacán Tu paso María va Y se bebe el sol Que huele a duendes María va Que dulce encanto tiene Tu recuerdo Tu recuerdo Merceditas Aromada florecita Amor mía de una vez La conocí en el campo allá Muy lejos una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Y así nació Y así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Llamándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di mi corazón Ay, oído Ay, oído Lo que es sufrir